Hola, soy Daniel y les presento a mi amigo Rocket. Rocket de cachorro tenía la costumbre de dañarme los filos de los muros. Estuve buscando en el mercado y vi con la solución. Se llama masilla multiusos en presentación Doipack de un kilogramo. La vamos a usar para reparar los filos. Aplico la masilla multiusos G-Plack en los filos afectados, asegurando que queden llenos de producto. Utilizo una espátula para alisar la superficie y garantizar que el filo quede con un acabado uniforme, retirando excesos de producto. Debo nivelar los filos en ambas caras de la pared. Para esto lijo la superficie con una lija de grano 180 y limpio el polvo previa aplicación de pintura. Para finalizar, aplico la pintura de mi preferencia. He acabado de reparar los filos que Rocket dañó. Todo gracias al uso de la masilla multiusos en presentación Doipack e inclusive me sobró material para próximas reparaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!